En efecto, los españoles hemos hecho en 2012 un importante esfuerzo de reducción del déficit de 22.000 millones de euros, que logró situarlo al finalizar el año en el 7% del PIB nacional. Y que contó con el protagonismo especial de las comunidades autónomas que asumimos la parte más significativa de esa reducción a través de medidas sobre ingresos y sobre gastos públicos tan ingratas como necesarias. Entre las comunidades, Castilla y León cumplió los objetivos marcados, situando su déficit público al concluir 2012 en el 1,42% del PIB regional, frente al 2,59% con el que finalizó 2011. Un dato positivo que es toda una acreditación de solvencia y que se completa con el hecho de que al cierre de 2012 la nuestra fuera la sexta comunidad con un menor endeudamiento en proporción a su PIB, lo que, entre otras cosas, nos está permitiendo atender nuestras necesidades crediticias ordinarias al margen de los instrumentos extraordinarios puestos en marcha por el Estado. Este esfuerzo por cumplir los objetivos de déficit está también continuando en el año 2013 desde una triple perspectiva presupuestaria, fiscal y del sector público. Desde la perspectiva presupuestaria, 2013 es el cuarto año consecutivo en el que desciende el presupuesto de la comunidad. 1.100 millones de euros menos que en 2009, año que marcó su techo histórico. Esto supone ajustes en todas las áreas de actuación, pero siempre menos intensos en el ámbito de los servicios públicos que constituyen nuestra prioridad. Desde la perspectiva fiscal, en 2013 tampoco hemos incrementado el tramo autonómico del IRPF, aunque sí hemos entendido necesario que el nivel de renta de los ciudadanos determine su acceso a los beneficios fiscales o el importe de algunos precios públicos. Estamos recaudando el impuesto sobre el patrimonio y los dos nuevos medioambientales. Mantenemos el impuesto sobre hidrocarburos, del que están exentos los gasóleos agrícolas y domésticos y del que reintegramos este año todo su importe a los profesionales del transporte. Hemos eliminado la bonificación del 99% en el impuesto sobre sucesiones para las herencias más altas, manteniendolas, sin embargo, para la transmisión de empresas familiares y agrarias, algo similar a lo que ocurre también en el impuesto sobre donaciones. Por último, hemos modificado los tipos del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados con criterios de progresividad y con sensibilidad hacia los colectivos más frágiles. Y desde la perspectiva del sector público, hemos continuado ejecutando el plan de reducción de empresas y fundaciones públicas de la comunidad. Esto nos llevará, al finalizar 2013, a haber reducido a la mitad de 36 a 18 el número de entidades públicas sobre las que la Junta tiene plena capacidad de decisión con la consiguiente reducción de sus costes de personal y funcionamiento. Gracias por ver el video.